El caso de las impugnaciones contra las candidaturas a diputado y alcalde del expresidente Ricardo Martinelli podría sentar un precedente. Recientemente la Organización de los Estados Americanos respondió una solicitud de la ex primera dama Marta Linares de Martinelli. En la carta se indica que esta organización estará vigilante del proceso de impugnación de Ricardo Martinelli al tiempo que mostraron su disposición para colaborar en lo que se necesite. Sobre este tema, el abogado y empresario Roberto Troncoso, quien formó parte de las Comisiones para las Reformas al Código Electoral, manifestó que es necesario que el juzgado electoral entre lo antes posible a resolver estas impugnaciones. Lo correcto fue lo que hizo el Tribunal Electoral en el Pleno de los tres magistrados que fue, oiga, acoja las impugnaciones y decida en el fondo qué es el país, por lo que no podemos quedar, nada más que un defecto de forma ya surtió sus efectos y por esto nadie va a saber si efectivamente los temas de la residencia, esto y lo otro, pues son efectivos. Puede ser ahora que el tribunal diga, efectivamente, Ricardo Martinelli, expresidente del país, está fijada su residencia en tal lugar y puede correr perfectamente y no es materia de impugnación, como también no puede ser lo contrario. Pero lo importante es que definamos y que nos enteremos es que la justicia es la mejor aproximación a la verdad. Cabe mencionar que fue la jueza quinta electoral, Elvia Rengifo, la que admitió la demanda de impugnación a las candidaturas de Ricardo Martinelli para alcalde de la Ciudad de Panamá y como diputado por el circuito 88. Elvia Rengifo acogió el recurso luego de que el pasado 8 de marzo, en una decisión dividida, los magistrados del tribunal electoral revocaron el fallo que ella había emitido el 27 de febrero pasado, en el que no admitía por improcedentes las denuncias contra las candidaturas. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias. Falta poco para la contienda electoral y crece la expectativa por las candidaturas del expresidente Martinelli. Una de ellas para diputado y la otra para alcalde capitalino. La impugnación en ese momento es para algunos conocedores una artimaña de la actual administración liderada por el presidente Varela hacia el político y empresario. Esa es una discusión, en eso hay una discusión, un tema que se discute, ¿sí? Originalmente desde el principio está de acuerdo, está en desacuerdo con ello de que la residencia obligatoria sea distinta al lugar a donde se va a ser candidato. Y yo pienso en la libertad de las candidaturas, yo pienso eso. Pero la ley es la ley, vamos de qué dicen los magistrados. Nosotros como ciudadanos esperamos y más como estudiantes de derechos que ellos fallen en derechos sobre este tema de las impugnaciones al exmandatario Ricardo Martinelli y que se evalúen todas las diferentes etapas por las que ha pasado su proceso y la calidad que tiene él para poder correr o no dentro de la candidatura. Háblese del domicilio, que es uno de los temas de las impugnaciones y demás. Y es por eso que creo que los magistrados deben, más que todo, en este punto que les toca decidir, fallar en derecho para marcar un precedente. Permitieron que Martinelli recogiera firma y que lo postulara el partido. Y ahora, a apenas 35 días, todavía no toman una decisión que todo indica que por las reuniones que vienen sosteniendo con Varela, de que van a impugnar de manera definitiva al señor Martinelli. ¿Eso se puede hacer? Hombre, ellos terminan haciendo lo que les da la gana porque no se caracterizan por respetar ni la constitución, ni la ley, ni los convenios internacionales. Entonces, el asunto se ve agravado. Son los tres y ellos trabajan mancomunadamente, los tres para todos. Si ellos van a comprar 12 llantas, son cuatro para cada uno. Si ellos tienen que hacer tres nombramientos, uno para cada uno. Ellos todos lo hacen entre tres. Así que Araújo ahí no puede venir a aparecer de santitos, ninguno de ellos. Ellos todos lo hacen, como se dice, consensuadamente. Pero todos tienen un puente, un vínculo, una comunicación directa con el Ejecutivo. Porque ellos, con quien les interesa quedar bien, es con el Ejecutivo. Cuando venga otro Ejecutivo, entonces quedarán bien con el otro Ejecutivo. Pero con el pueblo no, con la ciudadanía no, con la Constitución no.